Para Movelita, que está con su amor, eso, allá, eso, que está con otra, puede bailar con la mujer del otro, cuando pienso que por siempre te tendré, tú te escapas y te alejas de mi ser, lo que te entes, que sincero es el amor, ya solo soy un juego para vos, porque al verte me enloquece el corazón, yo no sé si he perdido la razón, porque siento y me arrancas al dolor, voy a perder la cabeza por tu amor, voy a perder la cabeza por tu amor, de una vez por siempre, este sueño te suena, y aunque me duela, aceptar la realidad, y ver que tu amor, solo así nos parecerá, te quiero y vivo, loco por tu amor, pero en cambio tú, te burla sin razón, hoy he decidido, marcharme para siempre, y que en tu camino, se lo bendiga a Dios. ¡Gracias!